Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy os traigo una pequeña opinión o review de una aplicación que ha salido. Primero quiero dar las gracias a Alfonso Rodríguez, que es un director dominicano que ha sacado esta aplicación. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, los que conocéis mi canal, sabéis que mi mujer es de República Dominicana. Yo he viajado 14 veces al país, yo he viajado, de hecho he estado viviendo allí un año, y para ver películas dominicanas es una visea. Cada vez que he viajado me decían, ¿siempre quieres ir al cine? Digo, claro, es que quiero ir a ver todas las películas dominicanas que no puedo ver. Algunas veces no las he visto porque no están en cartelera. Muchas veces me traía DVDs originales. Me acuerdo que la película de Sala Junior no estaba en DVD y al final la conseguí, bueno, me estoy enrollando con otra cosa, pero bueno, la conseguí comprando un galón de aceite de crisol, venía de regalo la película. Y así la conseguí como macho de mujer, con un montón de películas en DVD que tenía que comprar. Y mucha gente me decía, pero, mucha gente me decía, pero bueno, bájate la de YouTube o la de YouTube. Y bueno, es que yo quiero ver la película en condiciones, bien vista. O sea, yo quiero ver la película en HD. Y si yo quiero ver la película en YouTube, ¿cómo pago al creador de ese contenido? ¿Cómo pago al director? ¿Cómo pago a los actores? ¿Pirateando? Bájate la película en YouTube. Además, se le decía a mis amigos de aquí, de Dominicano, decía, es que yo a mí me tendría que dar igual. Yo soy español, a mí me importa. Pero tú, tú que no apoyas a tu propio país y luego te quejas. Es que es este domingo que... No, no, no te quejes. Si es que tú no apoyas a tu propio país, tú tendrías que estar apoyando a esa plataforma. O sea, esas películas, de tal, por lo menos verla, yo digo, joder, no sacan algo. Y Alfonso Rodríguez, ha dado con el toque. Ha sacado esta aplicación, se llama Pelidom. Sí, Pelidom, de Dominicana. Tiene como... Tiene una... Os conto un poquito. Tiene una suscripción que vale como por dos o tres días gratis, para que tú le eches un vistazo a la aplicación y puedas ver películas. Y luego tiene una suscripción que son como cuatro dólares o algo así, o seis dólares, o algo así. Se quedan cuatro o cinco duritos, ¿vale? Mensual, donde están todos los días, ¿no? Pero casi siempre están metiendo películas nuevas. No es que tenga un súper abanico, claro, esto no es Netflix, ¿no? Tiene todas las películas de todos, solo de replicas dominicanas. Pero está bastante bien. Películas como, por ejemplo, yo estaba viendo ahora... La última que he visto es una de Paracadista, que está bastante bien. La de El que mucho abarca, que está bastante bien. Bueno, muchas de las he visto, por ejemplo, Junior... Como fui mucho, que he ido a la República Dominicana, pues he visto muchas películas, ¿vale? Y de hecho me he traído muchas en DVD original. Tengo un Junior original, tengo muchas en original, pero... Es para que esto, a cualquier español o cualquier persona, echarle... darle una oportunidad. O sea, haces una suscripción por un mes, que vale tres o cuatro euritos, pero eso no es nada, son dos cervezas. Y echarle una ojeada, porque tiene muchas películas que son de comedia, de gris, están bastante bien. Y la verdad es que una aplicación que es bastante correcta. Os cuento un poquito cómo va, bueno, es un pequeño menú. Se puede instalar para el móvil. También está para escritorio de Windows, está para iPhone, está para BlackBerry también, creo. Está, creo, también en la tienda de Amazon. Puedes lanzarla directamente a tu televisión con Chromecast o con iOS. Con iOS también lo puedes lanzar directamente a la televisión y podrás ver desde la televisión el contenido. Bueno, ahora tienen algunas películas, como por ejemplo esta de Paracadista, Loto Man, El que mucho abarca, Detective Willy, tiene un documental de República del Color, tiene algún concierto, tiene series, que yo estoy siguiendo ahora, que se llama Osea, que están bastante bien. Ahora van a sacar una de animación, que se llama Tres en el rescate. Tiene bastantes películas, tiene bastantes series, tiene algunas series miniseries antiguas que eran de Alfonso Rodríguez, que yo he visto muchas, como La Mujer del Venado, La Si Guapa, algunas que están bastante bien, son antiguas, pero están bastante bien, y tienen varias series, y tienen algunas cosas de humor. Yo espero que pongan algún documental, alguna... Yo espero que hagan esto también, pero con música. Como está Spotify, pero con música. Y la verdad es que está bastante bien la aplicación, tiene un coste, lo que digo, 3 o 4 euritos, unas caras, y tiene bastantes películas. Yo creo que le deis una oportunidad, porque en Reproducción Dominicana hay bastantes actores que están bastante bien. A mí mi favorito es Manolo Zunas, un actor que me gusta mucho los gestos que tiene, como es humorista, Irving Alberti también me gusta bastante, y luego la música de fondo, a los que les guste el Gijón, a los que les guste la música dominicana, muchas películas tienen una banda sonora bastante buena, con cantantes como, por ejemplo, Lápiz, o Mozart la Para, o un cantante que aquí muchas veces veo que la gente gusta el dembow en España, a los que les gusta el rap. Pues con esta aplicación, con estas películas, siempre escucharéis alguna música que está bastante bien. Pues os voy a recomendar aquí un par de películitas, de la aplicación, para que los que os suscribáis, dejar un enlace en la descripción, para que os hagáis la suscripción, recomendar por mí, de las que yo he visto, para que os puedan gustar. Pues mira, películas que están bastante bien. Junior, para mí es mi favorita, yo creo que es una de las mejores películas de República Dominicana, cuenta la historia de dos chicos, uno de uno en un barrio pobre, y otro en un barrio rico, bueno, así que también más o menos los papeles, ¿vale? Y está bastante bien. Un clásico es Nueva York 1, que es una película de Balbuena, es antigua, pero es un clásico, pero a ver, os recomiendo para que os gusten así un poquito, es Junior, Un macho de mujer, está bastante bien, Arroba, es bastante graciosilla, Mi angelizo favorito, está bastante bien, Perico Ripiao, a ver, tienes que entender un poquito también del lenguaje dominicano, porque entiendo bastante el tiraje, está bastante bien, Locas y Atrapadas, que está bastante bien, con algunas gente que me gusta bastante, Feo de Lindo y Lindo y Lindo, y Feo de Noche y Lindo de Día, con un actor que se llama Boca de Piano, bueno, se llama Fausto Mata, pero le llaman Boca de Piano, es bastante gracioso, este otro actor se llama Fran Peroso, que me gusta bastante este actor, bueno, son más o menos las películas que os pudo recomendar, están bastante bien, a ver, no seáis tampoco tan críticos, porque alguno verá la película y dirá, vaya mierda de películas, a ver, el cine dominicano, su cine que está en auge, no es Hollywood, no es un cine español, no es un cine francés, pero bueno, su cine que está bastante bien, y últimamente está poniendo mucho las pilas en efectos especiales, en enfoques, en actores, está bastante bien, porque me he dado cuenta que la aplicación, está dando un repaso a los comentarios de la aplicación, menuda mierda de película, de aplicación, esta aplicación no vale para nada, para qué voy a pagar por contenido que puedo ver en YouTube, lo que me jode de esto, ¿sabes qué es? Que el que comenta es un dominicano, es, joder hijo mío, o sea, yo soy español, en mí tendría que dar igual, yo digo, ¿qué cojones me estás contando tú de aplicación y de nada? Que le den por culo a esto, pero un dominicano que está sacando la aplicación para que tú, que estás en España, que estás en Francia, que estás en Holanda, que estás en Estados Unidos, que estás en Nueva York, que estás en USA, que estás en Boston, puedes ver contenido sin tener que viajar en tu país en buena calidad desde tu móvil por el precio de dos cervezas al mes, o de dos cervecitas que te valen en cualquier sitio que te tomes, que te valen tres euros una cerveza, dos cervezas, son seis euros, puedes tener todo el contenido de tu propio país gratis y compartirlo con tu familia, ver con tus hijos, con tu familia, hacer un correo en tu casa y ver la película en calidad sin tener que viajar al país en tu televisión y por seis dólares que pagas, ¿te estás quejando? Eso es lo que me jode, que es, se queja justamente el que puede disfrutar, porque a ver, el español le daría, pues igual a mí esto, que saquen un pelidón de estos dominicanos, a mí que me importa si yo no me gusta el cine dominicano, pero tú propio que eres dominicano, no lo, no, o sea, no, no puedes una plataforma de tu país, porque luego veo todos los comentarios, menuda mierda de aplicación, no sé qué, y el mío, y digo, sí, me vino en el perfil, o sea, un dominicano que vive en otro país, quejándose, o sea, al final lo que digo, el español y el dominicano son primos hermanos, porque a ver, un dominicano es un español pasado por África, no es otra cosa, es como el español, eh, España es una guarería, oye, siempre se está quejando de España, es el típico español que se queja de España, pues eso pasa con el dominicano, que siempre se queja de su país, no hace falta, sacan esto y se quejan y se quejan otra cosa, siempre se va a quejar, oye, apoya un poquito a tu cultura, apoya un poquito a tu país, me gusta un poquito crítico, ya me he ido con, ya en la review se ha ido a tomar por culo, estaba hablando de la review de la aplicación y ya me he ido a otra historia, bueno, haz lo que te dé la gana, apoya, si te queda la gana es tu país, haz lo que te dé la gana, tiene algún fallito, pero bueno, solo lo que digo, hacer un comentario y decirle fallo es tontería, dentro de la aplicación hay un correo del desarrollador, que me das un correo y dices, este es el fallo que tiene y se le dice saber que es el que lo puedo solucionar, no que tú digas un comentario negativo y eso no hace nada, eso lo que hace es que hace el detenimiento de la aplicación, pues tiene un bastante de películas, bastante series que están bastante bien, no es un abanico super grande, pero casi toda la semana van metiendo alguna película nueva, o sea que creo que es una aplicación que le queréis que le da una oportunidad para ver otro cine, otro cine diferente, al cine español, al cine francés, al cine americano y es una oportunidad porque tiene 4 o 5 días, 3 o 4 días para poder ver las aplicaciones, para poder ver las películas y luego si, si queréis suscribiros por 12 besitas, 4 o 5 derritos, os podéis suscribiros un mes que luego les interesa, pues os dais debajo y ya está, pero por probar no pasa nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis de darle un me gusta, se podéis suscribiros al canal y como siempre digo, sigos en Facebook, sigos en Twitter, hasta luego.